Hacemos la cuenta regresiva señores Hacemos la cuenta regresiva 10 9 8 Aquí está Veamos que caricia Ella es Adami Vamos Apasionados Para margar Y esta cosa Y la fina Y la fina Y la fina Y la fina Y ahora si Tocamos la mano Para arriba Señores Tocamos la mano Tocamos la mano Salida Y dice La con el mar 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 Y Púntense La con el mar La con el mar Y la con el mar 47 años El peor Con el señor Cámenes 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 Sí señor Y como dice ¿Y cómo dice Viscale Si no volverás A mis brazos No puedes Cámenes Y voy a Y no volverás A mis brazos ¡Y ala, el vecino Zip-Zip! ¡Y ala, el vecino Zip-Zip! ¡Y ala, el vecino Zip-Zip! ¡Una bata! ¡Una vecina! ¡Y ala, y ala! ¡Y ala, y ala, y ala! ¡Salta! ¡M닥 y ala! ¡Manto de elite, limitaré! ¡Manto de elite, limitaré! ¡De круто y ocho, muchas Bayeros! ¡Manto de elite, crank, menguele! ¡Manto de elite, limitaré! ¡Y ala! ¡Manto de elite, limitaré! Y vamos a ver Fala, socao Fala, socao Aida, vamos a ver Y vamos a ver Si no volverás a mis brazos y como que mal y como que mal их así y ahora ¡Gracias! 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 ...y eso va en la sigla. ¡Gracias! y todo el mundo con la mano salida todo el mundo dice la mano salida de aquí, vayá, de aquí, vayá de aquí, vayá, de aquí, vayá de aquí, vayá, de aquí, vayá porque somos vamos los acionados y con la dice vamos a ver vamos a bailar y ahora si no vamos, vamos a bailar y ahora si no vamos